Quiero agradecer a la prensa que se haya acercado, estamos en un día muy especial porque queremos, como decía recién el Intendente Yurramendi, estamos homenajeando a nuestro querido amigo Jorge de la Rañaga en un acto que vamos a hacer ahora en la Jefatura de Policía. Pero quiero destacar esta reunión que hemos tenido aquí en la Intendencia en donde hemos estado con legisladores de todos los partidos. Entonces, lamentablemente los nuestros del Partido Nacional están en un evento con el Presidente de la República, tantos los senadores y los diputados del departamento y no pudieron estar presentes. Pero sí estuvo el diputado de la oposición y estuvo el diputado de Cabildo en la reunión. Lo que nos gusta es escuchar junto al Intendente, como ven la situación de la seguridad, tener otra visión que no sea de las autoridades de la policía para poder ver un poco dónde estamos parados y de qué forma actuar. Vino en esta oportunidad toda la plana mayor del Ministerio, como decía este gran Intendente Yurramendi, vino la plana mayor del director nacional de la policía, el comisario mayor y licenciado Diego Fernández, que es el hombre que profesionalmente lleva adelante ese contacto directo con los jefes, o sea, para nosotros es un respaldo profesional muy importante. Está mi amigo Guillermo Maciel, que es el subsecretario y que además es un hombre de derecho que estuvo muchos años también en el Ministerio y que estaba junto a Jorge y ahora continúa. Y ni que haber el doctor Luis Calabria, que es el director general del Ministerio, que es el que administra. O sea, que le tenemos que golpear todos la puerta para que nos afloje un poco los recursos para poder hacer la misión que precisamos. O sea, que está todo el cuerpo de la policía, no es una visita personal, es una visita institucional la que estamos haciendo. Que, como decía José, el gran Intendente de aquí, de Cerro Largo, que para nosotros es importante conocer de adentro el tema policial. Ahora vamos, después del homenaje, vamos a tener una reunión en donde se nos va a desplegar el mapa de Cerro Largo, se nos va a decir cómo es el planteo táctico, cuáles son los lugares rojos que tenemos, en dónde se produce el delito, cómo se está actuando en el mismo, qué recursos humanos se tienen, qué faltan, qué vehículos faltan. La gente nos pide más patrullaje, y tiene razón en pedirnos que hay más patrullaje, pero tenemos una situación complicada con los autos, entonces queremos saber un poco cuál es la situación que tenemos con el parque automotor, los vehículos, las motos. O sea, hay una tarea que tenemos que llevar adelante, que es un tema de gestión, que la tenemos que hacer desde el Ministerio, para que la policía pueda cumplir su misión. Aparentemente, todavía no tenemos detalles, quizás sobre el mediodía los tengamos, los números en Cerro Largo son muy buenos, pero yo tengo el titular, ahora lo quiero estudiar para saber, porque uno pregunta de qué manera y por qué, y cómo se pudo abatir este delito, qué está pasando, cuál es el análisis, porque no es solamente los números, sino que hay que hacer el análisis de por qué se ganó en este delito, y de qué forma ganamos. Bueno, es una tarea que es parte de la gestión del Ministerio. Y por supuesto, ponernos a las órdenes de todo el pueblo de Cerro Largo en la figura del señor Intendente. El Intendente es un Intendente movedizo, que anda por todos lados, que recorre, tiene varias ideas, nosotros queremos hacer planes de vivienda aquí, para la policía, estamos dispuestos a colaborar en que la policía nuestra pueda tener mejores condiciones en su vivienda, sobre todo de la gente, que realmente a veces está en una vivienda que no es decorosa, ni es digna, y tenemos procurando tener esos planes como para que podamos ayudar a la policía, que es en el único caso que arriesga su vida todos los días para darnos paz y tranquilidad. El Intendente decía, no es como una oficina que cierra a las 6 de la tarde, es verdad, y hay que agregarle, que además, procurando dar la tranquilidad, pone en riesgo su vida y la viabilidad de su propia familia. Entonces nosotros tenemos una especial consideración al policía. Son 33.000 en todo el país, hay 26.000 que están en la calle, y que arriesgan, que no son tareas de apoyo, sino que arriesgan la vida todos los días y todas las noches para darnos tranquilidad. Los números, en términos generales, vienen dando bien en todo el país, yo estuve en la rendición de cuentas, con todo nuestro elenco, el elenco que está aquí presente, y además más asesores que nos pudieron, y realmente los números del primer semestre son alentadores, porque además son con respecto a nosotros mismos. Ya no es con la administración anterior, que sería más fácil. Es con respecto a nosotros mismos. O sea, los números que en el 2020 tuvimos, ahora en el 2021 están mejorando aún. Quiere decir que era factible, era posible hacer algo. Entonces aquellos que decían que íbamos a tener que convivir con la violencia, porque este era un mal que las sociedades capitalistas provocaban, y era endémico al sistema político porque nos condenaba a la violencia, a producto de que el mismo sistema la fabricaba, bueno, no es verdad. ¿Por qué? Porque se podía bajar. Y no teníamos que rendirnos frente al avance de la delincuencia y la violencia en nuestra sociedad. En el primer año, en el 2020, las políticas del gobierno, cuyo ejecutor fue Jorge Larañá, tuvieron números asombrosos en cuanto al 2019, en cuanto al abatimiento del hurto, de la rapiña, del asesinato, del avigiato. Y ahora en el 2021 se sigue abateando, no hay más homicidios, menos homicidios, menos hurtos, menos rapiña y menos avigiato. Quiere decir que se podía, ¿no? Muy bien. Y esto se debe a un gran despliegue táctico y una gran movilidad y un gran dinamismo con un gran respaldo político y jurídico del gobierno, de nosotros y de la ley, de la ley de urgente consideración, que le dio respaldo político a la policía jurídico, que es el que lleva a que muchas veces pueda actuar con decisión y con profesionalidad a la hora de tener que combatir el delito. Y tenemos innumerables casos que así lo demuestran, que será una discusión que tendremos en estos meses, naturalmente. Pero yo no puedo dejar de mencionar que esta herramienta jurídica le dio el respaldo necesario para que estos números estén como están. Entonces, para nosotros es un gusto estar aquí en Melo y, por supuesto, estoy a la orden de todas las preguntas que seguramente detienen de muchos temas frente a mis manifestaciones. ¿Hubo alguna solicitud de parte del Intendente y de los representantes nacionales puntuales, algún pedido puntual hacia el Ministerio? Sí, hay que preguntar qué es lo que no piden. El Intendente es más fácil qué es lo que pide, ¿no? Eso es así. Hasta ahora pedimos alguna obra al Ministerio del Corte. No, no, la verdad es que tenemos varios planes. Dentro de los planes es tratar de incluso mejorar condiciones de las comisarías en nuestra campaña. Hay mucho terreno, muchos predios de valor que tiene el Ministerio del Interior que a veces en entendimiento con la Intendencia podemos hacer un plan de MEVIR, podemos establecer mañana una oficina en el caso que tengan una alcaldía, una alcaldía, un municipio y además... Son todos nacionales en los seccionales de campaña, ¿verdad? Por eso y comisarías nuevas que estén más ubicadas y mejor centralizadas en el pueblo que están cuidando. Nosotros queremos que los jefes y los comisarios contrario a lo que pasaba antes que tenían prohibido esto, nosotros por el contrario alentamos el conocimiento y el contacto del comisario con la comunidad. Antes se hacía por mesas de comunidad, ¿recuerdan? Nosotros lo que queremos es que el comisario y el jefe estén metidos en la sociedad porque nadie puede cuidar lo que no conoce. Entonces, lo mejor es conocer la realidad para poder entenderla y cuidarla mejor. Pero eso es válido no solamente para el jefe, es válido para toda la policía y sobre todo para el comisario que está viviendo en la seccional. Entonces, la orden del gobierno como cambio, como giro sustancial de lo que se venía en la otra administración es que nosotros creemos que el comisario no debe de esperar a una asamblea en mesa de convivencia para conectarse con la sociedad. Tiene que estar en conocimiento de quién tiene almacén, quién tiene local de remate, quién trabaja en la policlínica, quiénes son la gente o sea, conectado con el lugar donde se vive. ¿Puede reflotar el policía comunitario? Tenemos policía comunitario también. Eso es un programa del BID también que estamos promocionando que es que el policía esté haciendo esa ronda. Pero para nosotros es un giro sustancial, conceptual, ¿no? Para nosotros el policía tiene que ir visitando el jefe, el comisario tiene que... No puede haber un evento en un pueblo que no esté presente en la policía con un vecino más no cumpliendo una tarea de vigilancia sino participando con el pueblo en el evento. Sea una penca, sea una criolla, sea un partido de fútbol, sea lo que sea. Para nosotros es muy importante que el policía esté metido en la sociedad que está cuidando. Por lo tanto, eso es una orden, un criterio, una orden que el director nacional de policía a nivel nacional se viene haciendo desde hace un año y que queremos acentuar, profundizar. Y eso va de la mano en muchas tareas que con el intendente tenemos que hacer. De arreglos, de mejoras, de mejores condiciones para la policía, para la comunidad, para hacer un bebida a veces en terrenos del Ministerio del Interior que están y parecen abandonados y a veces están llenos de chatarra. Bueno, tenemos que proligear porque si la policía está en esa imagen naturalmente invita al desgano, al afloje, al descuido a que las cosas nunca se arreglan. Y esa resignación es la que nosotros peleamos todos los días. ¿Llegarán a desarrollar los nuevos vehículos? Sí, eso no lo sé con detalle. Sí, van a llegar, sí. Ahí tenemos un problema con los vehículos porque tenemos 5.000 vehículos en todo el país. Vehículos, hablo de autos y de motos. Pero 2.000 los tenemos radiados, quiere decir que no funcionan. 2.000. Entonces, tenemos que hacer una inversión. Hubo una inversión en el año pasado muy importante. El director está acá, que es el director general, que fue el que llevó adelante. 155 camionetas, 140 patrulleros, el otro día entregamos 40. Tenemos que hacer más cosas porque ustedes se dan cuenta en 2.000 que no tenemos que... Que teóricamente los números están en nuestro presupuesto pero que no funcionan porque están rotos. Tenemos que hacer una fuerte inversión y eso es parte de nuestra gestión para dotar a la policía de los vehículos porque la gente pide patrullaje con razón, pero si no tenemos autos no podemos patrullar. Eso es parte integrante de la lógica y el sentido común. Las compras chinas fueron un desastre. No tenemos repuestos en muchos de esos autos. Entonces, por lo tanto, muchas de las compras pasadas fueron malas compras porque no sale más caro. No sale más caro en el taller y no sale más caro justamente porque no los tenemos a disposición. Y en ese sentido, vamos a buscar un sistema por el cual tengamos una renovación permanente para que la flota se mantenga y la policía esté equipada como para poder patrullar en las condiciones sobre todo que tenemos hoy además con los medios necesarios para combatir la delincuencia. A nivel local se ha hablado mucho del tema animales sueltos, el ataque de jaurías, que es una problemática que no afecta únicamente al medio rural sino que también en las ciudades. Se habla de la instalación de una especie de barrera, otros sectores no están de acuerdo con eso. ¿Qué posición tiene el Ministerio? Mire, nosotros estamos participando en la comisión que se llama de Ganadería y Bienestar Animal, ¿no? Nosotros somos ejecutores ahí, no somos quien hace el operativo, el operativo lo hace el Ministerio de Ganadería y Agricultura y la Dirección de Bienestar Animal. Y en ese sentido nos tienen permanentemente informados de qué es lo que precisan de nosotros. hoy la ley no nos permite tener acciones de sacrificio, o sea que si se habla de sacrificio no es acá la policía que hay que golpear, nosotros no estamos habilitados a hacer ese tipo de cosas. Hay programas de castración, hay programas de guarderías, bueno, en eso vamos a colaborar todo lo que sea necesario. Digo esto porque a veces hay mucha gente que nos pide a nosotros que tomemos acciones y nosotros no estamos habilitados a eso. Sobre los animales sueltos es un problema, vamos a hablar con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el Ministro cuando tenga oportunidad para ver cómo podemos coordinar una acción en donde no sea un peligro andar en las rutas nacionales producto de los animales sueltos. Y eso va a ser una labor que con Caminera tenemos que armar, nosotros ya hemos recibido la dirección de Caminera pero no he tenido tiempo de ir a visitar la Caminera. Todavía me faltan reparticiones dentro del propio Ministerio para recorrer. No he ido a la escuela de policía que vamos a ir el lunes y después tengo que ir a la Caminera que está haciendo un llamado para nuevas vacantes y que es necesario que cumplan una labor en ese sentido que nos dé seguridad vial. En esa vuelta ahí quizás pueda dar alguna idea más con una CEP y con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a ver cómo sacamos los animales sueltos que no pueden ser porque se transforman en un peligro. Cómo los árboles en las rutas también, ¿no? Los árboles son muy lindos pero mañana alguien se va de la ruta y si hay árboles que están al costado de la banquina es una forma de tener un peligro muy grande en un accidente que quizás si no lo tuviera podía simplemente ser algo que no pudiera en riesgo la vida, ¿no? O sea que son todos temas que tenemos que ir trabajando coordinadamente con otros ministerios.